¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a este canal, yo soy Siltrea y estamos en un nuevo vídeo haciendo el reto de Halloween en el cast de los Sims 4. Hoy es el día número 2, espero que os haya gustado mucho el día 1 que fue crear una sim steampunk y hoy vamos a continuar con el 2, que si os acordáis en las reglas de estilo que puse para el reto, hoy nos toca hacer un personaje de alguna peli. Bien, ya habéis visto en el título a quien he elegido hacer, obviamente, pero a mí me gusta darle emoción a las cosas y yo he elegido un personaje que me gusta muchísimo y es... ¡Tatán! ¡El Joker! No sé por qué digo... ¡Tatán! Sí, como he dicho antes, lo estáis viendo en el título, pero bueno, quererme igual. He elegido el Joker, pero me he basado para hacer este sim en el personaje que interpretó Jared Leto, ¿vale? Porque sé que acaba de salir una nueva peli con Joaquin Phoenix haciendo de Joker, pero todavía no la he visto, ¿vale? Así que no quería ponerme a buscar fotos por Google, porque para hacer el sim siempre me pongo una foto del personaje que estoy haciendo, si es famoso, para intentar hacer los rasgos más parecidos posible. Y no he querido buscar a Joaquin Phoenix, ¿vale? En Google, porque no quería comerme un spoiler de los guapos. Así que he decidido hacer el Joker de Escuadrón Suicida, que ya he visto la peli hace tiempo y pues no pasa nada si me como spoilers, porque ya me lo sé todo. Así que os dejo con la creación del sim. Tengo que decir que no estoy muy acostumbrada a crear sims hombre, normalmente siempre creo a sims chicas. No sé, me parece que tenemos más contenido personalizado, más variación, no sé, me gusta más. Pero digo, oye, para algo es un reto, no voy a hacer siete días a una mujer. Entonces, hoy he decidido hacer al Joker, porque me da pues esa sensación de oscura, aterradora, ¿vale? Terrorífica, que pega muy bien con la temática de Halloween. En el canal solo tengo a un muchacho creado para los sims 4 y es Leon Kennedy de Resident Evil 2, porque ese muchacho me encanta. Y si no lo habéis visto, os dejo por aquí una etiquetita para que luego cuando acabéis este vídeo, cuando acabéis este vídeo, no os vayáis ahora, no os vayáis ahora. Cuando acabéis este vídeo, podáis ir a verlo si os apetece. Y no lo habéis visto todavía, también os dejaré el enlace en la cajita de descripción, aquí debajo del vídeo. Y nada más, espero que os guste mucho este sim que pertenece al día 2 del reto de Halloween. Y quiero recordar que si alguien quiere hacer este reto, que está en total libertad de hacerlo, eso sí, por favor, etiquetarme con el arroba Siltrea en Twitter. Me encanta ver cómo la gente usa su imaginación para crear sims maravillosos y preciosos. Os dejo con el resto del vídeo, espero que os guste y continuaremos, porque recordad que nos quedan 5 sims más del reto, que en total son 7. Espero que os guste, si es así, darle a like si queréis, suscribiros si queréis para pertenecer a esta pequeña pero gran familia. Comentar qué os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un maravilloso y espléndido día. Os dejo con música toda guapa. Adiós. Os dejo con música. Os dejo con música.